Música Por una mujer casada, si se te voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir A mi no me asusta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Música El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Ni yo que ni tú más tengo, tengo querida mujer Música 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 Música